Tuya, muy tuya Como las perlas del mar Dentro de ti soy amor y ansiedad de vivir Tuya, muy tuya De nadie más Mío, muy mío Como del sol es la luz Dentro de mí eres flor y rubor de canción Mío, muy mío De nadie más Mío, muy tuya Mío, muy tuya Estrellita de lejano cielo Que miras mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Estrellita de lejano cielo Que miras mi dolor Que sabes mi sufrir Baja y dime Baja y dime Si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor vivir Tú eres estrella Tú eres estrella Mi faro de amor Tú sabes que pronto He de morir Baja y dime Baja y dime Si me quiere un poco Si me quiere un poco Porque yo no puedo Sin su amor 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 Re Amor Amor Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Si tienes otros quereres Quiero saberlo por ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa en la vida sabiéndote ajeno Dime que mienten que nunca tendrás otro amor Deja que mi labio de nombre Queda como el cielo de Dios Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré Dicen que tú no me quieres Quiero escuchar lo de ti Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa en la vida sabiéndote ajeno Dime que en tu cara morena Deja que mi labio de nombre Queda como el amor de Dios Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides mi cielo y mi vida también te daré Dime que sí y un pedazo de cielo tendré Dime que sí y un pedazo 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 tendré Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila de ti. Es la fila torterelle, es la fila torterelle. Es la fila torterelle, es la fila torterelle. Es la fila torterelle, es la fila torterelle. Es la fila torterelle. Es la fila torterelle, 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 es la fila torterelle. 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 que servir, más valiera que se llegase a morir, porque si es que no se hace por las mañanas brujulear, aunque mil años viva su paradero es el espital, cuando yo vine aquí, lo primero que al pelo aprendí, fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar y a coser, pero viendo que estas cosas no me hacían prosperar, consulté con mi conciencia y al punto me dijo aprende a cizar, aprende a cizar, aprende a cizar, salí tan mañosa que al cabo de un año tenía seis trajes de seda y satén, hay nada que ustedes escurran un poco, ya saben al menos no se lo figuró, de dónde saldría, para ello el parné. Yo iba sola por la mañana a comprar y me daban tres euros para pagar y me daban tres euros de sesenta reales, gastaba treinta o un poco más, y lo que me sobró, me lo guardaba un malitar, yo no sé cómo fue, que un domingo después se comé, yo no sé qué pasó, que mi me llamó la calle mechó, pero al darme el señorito, la cartilla y el barné, me decía por lo bajo, te espero en eslava tomando café, tomando café, tomando café. Después de este lance servió un boticario, servió una señora que estaba muy mal, me vine a esta casa y aquí estoy al pelo, pues hermano abuelo que el pobre sale hoy, yo soy el alma, y punto final. ¡Gracias! 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 Yo soy un baile de criadas y de horneras, a mí me buscan las coutineras, a mis salones se disputan por venir, por venir, lo más eleto de la iglesia. Allí no hay broncas y el lenguaje es súper fino, aunque se bebe bastante vino, y en cuanto al traje que se exige en sociedad, de cualquier modo se puede entrar. Hay pollo que cuando bailan toma, enseña la camisa por detrás, y hay cocinera que entra en el salón, lleno de los guantes de carbón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!